Para mi gran hermanazo Mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir Mi alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo Ay, yo me siento muy feliz Me da tristeza cuando te veo Otro semblante si llego tarde No digas tanto, ya no te creo Y ven abrázame Verte contenta ese es mi deseo Escúchame que voy a explicarte Yo todas las veces no coqueteo Es difícil fallarte Me llena cualquier cosa que digan de mí No sé por qué vive desconfiada Si ya te di todo mi cariño Pasarán los años y conmigo Serás muy feliz Olvida ya esos celos que viven en ti En vez de reclamarme dame besos En vez de pelearme una caricia En vez de celarme una sonrisa Es mejor así Ay, si no perdíamos linda Si no perdíamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no perdíamos linda Si no perdíamos linda Si no perdíamos linda Nos queremos más y más Para Samuel Eduardo Muñoz Y el gran Camarier de la Cruz Lo mismo que le digo A Lorela Isabel Rincón Y a Dayana Michelle Las muchachitas Esto de algún modo Lo debemos cambiar Es mejor para nosotros Se verá mejor tu rostro Si lo intentas ya verás Eres mi vida, eres todo Yo no me imagino solo Si me llegas a dejar Por un capricho, por falsedad Por cosas que destruyen tu encanto Deja esa idea, esa necedad No me celes tanto No sufra más sin tener razón Cuando no estés segura de algo Mira que me duele el corazón No sigamos peleando Ay, compadre Oscar Padilla Y la comadre Chirle Muchos rondos abrazos San Andrés Me llena cualquier cosa Que digas de mí No sé por qué Vives de confiada Si ya te di todo mi cariño Pasarán los años Y conmigo Serás muy feliz Porque no hay esos Son los que viven en ti En vez de reclamarme Dame versos En vez de pelearme una caricia En vez de celarnos una sonrisa Es mejor así Ay, si nos peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si nos peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si nos peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si nos peleamos, nena, nos queremos más y más, más y más Si nos peleamos, linda, le sacamos más provecho a nuestras vidas Si nos peleamos, nena, nos queremos más y más, más y más Si nos peleamos, linda